Hola, soy Rafaela López, artesana. Llevo 20 años en el diseño y la decoración de muñecos en tela. Mi emprendimiento se llama Ternura y Sonrisa y mi marca es Rafaela López Muñecos. Una de las líneas que elaboramos en el taller se llama Reflejos de Amor. Son unos muñecos dedicados e inspirados en los niños y las niñas. Con ellos queremos que los niños sientan como el amor, la compañía, la alegría, que no sientan soledades, que tengan como a ese amiguito ahí al lado, que puedan contar sus secretos, que puedan contar... A veces los niños no cuentan las cosas que les suceden en el colegio o con los amiguitos, entonces ahí tengan como una manera de expresar esos sentimientos y esos secretos que tienen hacia el muñeco. Recibí la invitación para participar en el directorio de los emprendedores, entonces es una emoción muy grande, para mí fue un orgullo estar ahí, una alegría inmensa porque es una oportunidad muy grande que nos dan para mostrar nuestros productos. Todo el tiempo fue un acompañamiento muy... La asesora muy pendiente, si teníamos dudas, las capacitaciones para montar el catálogo, cómo entrábamos a la plataforma... En todo momento tuvimos como ese acompañamiento, yo creo que eso hace parte de algo muy importante porque uno como emprendedor no se siente solo y esa asesoría es vital para que nuestro emprendimiento sea muchísimo mejor en la plataforma. El directorio nos da la oportunidad a los empresarios que no contamos con un sitio web propio. El directorio es un espacio para que las personas apoyen los productos colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!